Quiero hilar una cosa, una advertencia, que es que la estrategia de Pablo Iglesias, la estrategia chavista, el acusar de golpes de Estado, el ruido de sable, todo esto que es muy bananero, esto solo puede ser efectivo si se deterioran o si se elimina la resistencia a las instituciones. Y ahí entra en juego Marlaska. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a decir una obviedad, esto no se puede tolerar. Pero no se puede tolerar, no lo digo en abstracto, lo digo en concreto. Es decir, si yo fuera cualquier diputado del Partido Popular, el portavoz del Partido Popular, o cualquier portavoz o diputado de Vox, o de Ciudadanos, o de cualquier partido decente, no desaprovecharía ni un solo segundo, es decir, no permitiría ningún tipo de contacto o de intervención del señor Marlaska sin exigirle la emisión y el cese inmediato. ¿Por qué? Porque es que no ha habido, en la historia de la democracia ha habido muchos atropellos y muchos intentos, pero no ha habido algo tan directo, no ha habido una violación tan concreta y tan directa de la independencia judicial con el claro propósito de la impunidad. Esto ha sido como un asesinato en directo. Es decir, nosotros hemos visto cómo este señor cogía el cuchillo de la arbitrariedad y le clavaba en el corazón a la independencia judicial y clavaba, clavaba, clavaba. Lo hemos visto, ha sido escandaloso. No se puede, es decir, no puede haber una pregunta en el Parlamento sin el cual enfrentarse Marlaska. No se puede permitir que Marlaska esté un segundo. Y si no dimite o excesado inmediatamente, se debe denunciar en todas las instituciones europeas. Se debe hacer mucho ruido, porque no nos estamos jugando solo Marlaska, ni nos estamos jugando una batallita. Nos estamos jugando que como esto quede impune, son capaces de cualquier cosa. Es decir, el término límites o rayas rojas ha sido demasiado utilizado. Esto sí es un límite. Si sobrepasan esto, van a poder hacer cualquier cosa. Quiero que veamos otra.